Con esta canción y nos vamos a Chinchobamba, a Daimayo y a Cupamba, Chucana Chinchobamba, pueblo más hermoso, adornadito, juntos y calito Todos te llaman, pueblo más querido, todos te dicen, pueblo más hermoso Chinchobamba, pueblo más hermoso, adornadito, juntos y calito Todos te dicen, pueblo más querido, todos te dicen, pueblo más precioso Y nos vamos con mi amigo Frank Carranza, por Chinchobamba y España ¡Eso! Saludando a Estudio y Grabación a San Antonio ¡Eso! ¡Eso! ¡Lo máximo! Yacupamba, Chucananda y Mayo Son la nexo de mi Chinchobamba Destrito San Juan, provincia de Siguas, es el orgullo de mi Chinchobamba En Chinchobamba te conocí, en Anda y Mayo te enamoré Así cantando te dejaré, así bailando te olvidaré En Chinchobamba te conocí, en Anda y Mayo te enamoré Así cantando te dejaré, así bailando te olvidaré Y nos vamos cilindres San Juan de Churín Y a Chapa Y a Cufampa Y a Cufampa Anda y Mayo ¡Eso! 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 Y nos vamos a Pomabamba Con los elegantes guanquillas de Pomabamba Con su director, Luis Corzo Giraldo ¡Eso! 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 ¡ Gracias. Gracias.